¡Hola! ¿Qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela. Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es el frutero. Hoy vamos a realizar la papaya, vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son... Verde hoja 510 Negro 520 Melocotón 566 Cerámica 506 Verde oliva 545 Naranja 517 Blanco 519 Vamos a usar una pintura florecente, el color es amarillo limón 112, es de la marca Acrylex. También vamos a utilizar una pintura florecente, esta es de la marca Gamma Color, el color es rojo. Vamos a usar un pincel lengua de gato, voy a utilizar este número 4. Vamos a comenzar a pintar toda esta parte de aquí, la cáscara de la papaya con el color verde hoja. Recuerden siempre vamos a ir aplicando abundante cantidad de pintura. Voy a pintar toda esta área con verde hoja. Ahora vamos a aplicar el color verde oliva para crear sombra. Continuamos trabajando con nuestro pincel del número 4. En esta parte de aquí, quiero ir aplicando verde oliva. Vamos a ir aplicando poquita cantidad, justo en la orillita de mi figura. Vamos a difuminar hacia este lado un poquito. Vamos a ir aplicando poquita cantidad, justo en la orillita de mi figura. Aquí junto de la flor también vamos a crear sombra. Deslizamos hacia este lado un poquito. Vamos a usar el color naranja con nuestro pincel. Vamos a aplicar poquita cantidad del color naranja. En algunos espacios, quiero aplicar unas manchitas del color naranja. Ya que la cascarita de la papa ya no es del todo verde. Voy a girar un poquito mi labor. Vamos a crear luz con el color blanco. Solo vamos a hacer manchones en la cascarita para que no se vea tan verde. En esta parte de aquí vamos a aplicar el color blanco para crear luz. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la pulpa. Vamos a usar el color amarillo florecente. Y voy a comenzar a aplicar en esta parte de aquí el color amarillo florecente justo en la orillita de esta área. Vamos a ir llevando un poquito hacia adentro de este espacio de la papaya. Si no tienen amarillo florecente pueden utilizar el color amarillo limón. Si no tienen amarillo florecente pueden utilizar el color amarillo limón. Aquí vamos aplicando y difuminando hacia adentro de este lado. Vamos a hacer un color amarilloaza. ahora vamos a aplicar el color naranja en esta parte de aquí vamos a ir aplicando naranja y vamos a ir fundiendo con el color amarillo fluorescente dando movimiento circular vamos llevando la pintura naranja hacia el color amarillo fluorescente noten tampoco estoy llegando a esta área vamos a ir difuminando el color naranja hacia este espacio con movimiento circular voy a girar un poquito mi labor aquí vamos a ir con el color naranja vamos a ir con el color naranja y vamos a irización Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a fundir muy bien con el color naranja. Gracias por ver el video. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel después de aplicar el color rojo fluorescente, bien lavadito y después nuevamente vamos a tomar el color amarillo limón fluorescente. Y vamos a marcar un poquito más el color en esta área y llevamos hacia adentro del color naranja. Fundiendo muy bien ambos tonos. Ahora vamos a usar cerámica para crear sombra. En esta parte de aquí vamos a agregar una pizca del color cerámica también en esta parte de aquí junto de la manzana. Llevamos un poquito hacia arriba la sombra. También en esta parte de aquí quiero agregar una pizca del color cerámica. Poquita cantidad. Poquita cantidad. Ahora vamos a pintar. Ahora vamos a pintar toda esta parte de aquí con el color melocotón. Ahora vamos a pintar. Ahora vamos a pintar la sombra con el color naranja en esta parte de aquí. Y vamos a deslizar hacia adentro del color melocotón. En esta parte de aquí aplicamos el color melocotón porque no quiero que vaya muy intenso este color. Como saben dentro de las papayas esta área se ve más clarita que toda la pulpa. En dado caso de que no tengan el color melocotón pueden usar el color amarillo piel. Ahora vamos a aplicar el color cerámica. Comenzamos aplicando en esta área de aquí el color cerámica. Comenzamos aplicando en esta área de aquí el color cerámica. Poquita cantidad y vamos difuminando suavemente. También aquí junto de la manzana vamos a aplicar el color cerámica. En esta área de aquí el color cerámica. Gracias por ver el video Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a crear luz con blanco En esta parte de aquí quiero aplicar luz con blanco Aplicamos y difuminamos el color Ahora con el color melocotón vamos a rayar un poquito esta área de aquí De la pulpa Más bien vamos a dar luz en esta parte de aquí con el color melocotón Voy a girar un poquito mi labor Y también en esta área de aquí vamos a aplicar melocotón Poquita cantidad Esto lo vamos a hacer cuando nuestra pintura esté semiseca Bueno, vamos a hacer clic en el color melocotón ahora vamos a usar el color negro nos vamos a apoyar de la colita de nuestro pincel y con el color negro vamos a realizar las semillitas de nuestra papaya lo único que hacemos es sumergir la colita del pincel en la pintura y en esta parte de aquí vamos a ir realizando las semillitas oprimiendo para que nos dé este efecto hueco y no tengamos que aplicarlos ustedes pueden aplicar todas las semillitas que ustedes deseen no tengamos que aplicarlos y no tengamos que aplicarlos nada y no está bien aquí voy a aplicar más semillitas y aquí voy a ir aplicando menos de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor espero que este video sea de su agrado les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de Facebook la página se llama Pintando con Connie los diseños no tienen ningún costo están accesibles para todo el público recuerden si les gusta no olviden darle me gusta o no me gusta como ustedes deseen y si ustedes aún no son parte de mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que les comparto recuerden compartir por favor este video en todas sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye gracias 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 gracias